Senta este espacio, Ipsico, Instituto de Neurociencias. Frente a las enfermedades de nuestro tiempo, como equipo, nos permitimos ofrecer un concepto innovador en la intervención terapéutica, poniendo en práctica un método interdisciplinario a la vanguardia de las últimas teorías. Ipsico, Instituto de Neurociencias. Hoy, de nuestro staff de profesionales, le presentamos a... Al licenciado en Psicología Darío Vallejo, que está con nosotros para hablar de fobia escolar. Darío, bienvenido. ¿Cómo estás? Yo, gracias, Claudio. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, Rodolfo. Bueno, acá estamos. Fobia escolar. ¿Qué es? ¿En qué consiste la fobia escolar, Darío? Bueno, primero para hacer un encuadre a lo que es la fobia escolar. Bueno, la doctora Adriana Castorino había venido el año pasado, nos habló de los trastornos de la ansiedad, y quiero empezar por ahí, para hacer un poco de distinguir los cuadros, ¿no es cierto? A ver. Ella habló de la diferencia entre lo que es un miedo, lo que es la fobia, y lo que es la ansiedad. Digamos, el miedo como este estado, digamos, de desasocié, un estado, digamos, es una conducta desagradable, pero es una conducta funcional y es una conducta adaptativa. La fobia, como una cuestión, es un miedo irracional, es un miedo irracional, persistente, y es un miedo que conlleva, o sea, trae aparejado a lo que es una conducta evitativa. ¿No? O sea, hablar de fobia, ya estamos hablando de que conlleva, además de un estado mental, una conducta de evitación, que la persona intenta... Evitar algo para estar bien, o para sentirse mejor, no tan mal. Exactamente, evitar para no sufrir, sería, ¿no es cierto? Y la ansiedad como un estado, digamos, mental, donde la persona está, digamos, es algo adaptativo también, digamos, en gradualidades, digamos, es un sentimiento básico, y tiene una función también, digamos, de adaptación. ¿Cuál es el tema en los trastornos de la ansiedad? Que uno observa una ansiedad, o sea, un miedo irracional, y un miedo persistente y excesivo. Es decir, lo que tiene que hacer el clínico, o sea, el motivo de consulta que trae siempre la familia, es, bueno, determinar de qué estamos hablando. Si estamos hablando de algo, digamos, adaptativo, algo funcional, o algo donde observamos una conducta desadaptativa. Dentro de los trastornos de la ansiedad, la fobia específica es uno de los trastornos de la ansiedad, y encuadramos a la fobia escolar como un tipo de fobia específica. Es decir, la definición sería, es la incapacidad de la persona, en este caso estamos hablando de niños, de, digamos, es la incapacidad de concurrir a una institución escolar en relación, o sea, o a raíz de un miedo irracional asociado a una idea, y que tiene relación con un aspecto del ámbito escolar. Y es la incapacidad total o parcial, y esto también está un poco bueno, era lo que me preguntabas, Claudio, fuera de cámara. Esto es, bueno, pero yo no quiero ir al colegio cuando es fobia escolar. Cuando es fobia, y cuando no. Déjame recordarle a la audiencia que estamos hablando con el licenciado Darío Vallejo, de Ipsico, Instituto de Neurociencias, y estamos hablando de fobia escolar. Exacto. ¿Cuándo podemos considerarla justamente como fobia escolar? Bueno, primero que la conducta desadaptativa, o sea, la evitación es muy marcada. O sea, la persona es muy marcada y es muy intensa en cuanto a que el niño, digamos, invoca muchas veces, no quiero ir al colegio, o sea, no quiero ir al colegio, o cuando hablamos en la definición de parcial o total, porque puede suceder que el chico diga no quiero ir a la clase de... Sí, tal profesor o tal... Sí. Folclore. Entonces, bueno, como toda conducta evitativa hay una escalada, es decir, primero va a ser la clase donde un profesor que a él le genera un miedo intenso e irracional, pero bueno, luego, digamos, si no se trabaja a tiempo, luego esto va a seguir creciendo. O sea, después serán los días martes que no querrá ir al colegio. Es decir, ese sería el momento que amerita la consulta. Cuando el niño... La diferencia que uno, capaz que en el consultorio, en la experiencia clínica, los niños, o sea, el miedo es un estado mental absolutamente adaptativo y normal. El tema es que cuando el adulto explica el miedo del niño, el niño genera la conducta que iba a realizar y puede avanzar en esa conducta. ¿En qué edades aproximadamente se da? Porque habitualmente es bastante frecuente ver que uno va con el hijo al jardín y no se quiere quedar en el jardín, por ejemplo. Los chicos chiquitos, como que a veces cuesta la adaptación. Bueno, eso es justamente lo que decía Adriana, la doctora Adriana Castorino. O sea, es algo evolutivo y es algo lógico, porque hay una... O sea, empieza una escalada, digamos, social donde el niño se empieza a despegar de su casa, de su hogar y tiene que empezar a concurrir a las instituciones, digamos, educativas. Se institucionaliza. Entonces, es absolutamente esperable. Bueno, lo no esperable es que, ante la explicación de un adulto, el miedo persiste y el miedo genera conductas evitativas. ¿Qué rol juega la familia y la escuela en esto, Darío? Bueno, muy bueno. Muy buena la pregunta, porque es un encuadre. Mirá, es un poco la idea del instituto. O sea, en el instituto tratamos de mirar todos los profesionales, ¿no? Multidisciplinariamente. Exactamente. De tener una mirada abarcativa. Es decir, el niño sé que sufre. Es el niño el que tiene miedo y es el niño el que no puede ir al colegio. O sea, con lo cual es el primer, digamos, perjudicado en esta situación de un miedo absolutamente irracional, excesivo, y que genera una ausencia escolar. Claro. Ahora, no podemos enfocar solamente el tratamiento en una atención solamente al niño. O sea, tenemos necesariamente que involucrar a la familia y al colegio. Digamos, algunas cosas para tener en cuenta. A la familia. Primero, bueno, entender un poco cómo lo ve la familia, ¿no? O sea, la idea central de un terapeuta sería mencionarle a la familia que, digamos, el enemigo no es tanto el que no vaya, sino lo que origina aquello que hace que no vaya. Ajá. Es decir, el miedo. Es decir, transmitirle al hijo, o sea, esto de te entendemos y te comprendemos de que vos tenés un miedo que no podés manejar y que genera el que no vayas a la escuela. Pero no lo aprobamos. O sea, no lo aprobamos. Te entendemos, pero no... Te entendemos y te comprendemos, pero no aprobamos que no vayas al colegio. De hecho, el ir al colegio es parte de la solución. Claro. O sea, y acá tratamos de... Y yo trato de decir esta idea porque uno lo que observa algunas veces es esto de, a ver, mi hijo no va al colegio porque tal docente o tal situación escolar o tal situación en el recreo le genera miedo. Pero, en vez de abordar ese miedo, también abordar a ver qué elementos... Claro, las cosas. O sea, la familia también puede tener la tendencia a quedarse con lo de afuera, a quedarse con, digamos, las cuestiones escolares y no abordar al miedo del hijo. Claro. Entonces ahí también estaríamos desfocalizando lo que realmente tenemos que focalizar. Más vale que tenemos que tener una actitud de escucha y ser integrales en lo que, digamos, determinemos. Pero lo importante es abordar el miedo. O sea, el tratamiento está basado en vamos a trabajar ese miedo para que vos puedas volver al colegio. Con respecto al colegio, se le trata... El colegio, un poco, seguimos la idea de la familia. O sea, tiene que tener una actitud tolerante y comprensiva pero no de aprobación. O sea, en sí mismo tiene otro problema que es el tema de los contenidos. O sea, ellos también van a tener un inconveniente con un alumno que no concurre al colegio. El colegio lo que se le pide es tener una... O sea, tratar de reforzar de manera positiva la presencia del niño en el colegio. Y lo más importante es abordar... Vieron que en la definición yo les dije una... digamos, esto de evitar de manera parcial o total y que tiene relación con algún aspecto del ámbito escolar. ¿Por qué? Porque el niño te va a comentar en el consultorio te va a comentar bueno, le tengo miedo a... Y ahí es donde él va a decir a tal situación o a tal persona o a tal momento. Entonces, que el colegio pueda saber específicamente de qué estamos hablando y que lo pueda abordar en el colegio con el niño. Para ir cerrando, estamos hablando con el licenciado Darío Vallejo, psicólogo. Hablamos de la fobia escolar. Tema interesante que me imagino más de uno debe estar escuchando con particular atención. Exactamente. ¿Y el tratamiento en sí en qué consistiría? ¿Sería en este abordaje multidisciplinario? Bueno, el tratamiento, digamos, lo repito, tiene una mirada abarcativa donde tenemos como actores al paciente, o sea, al niño o adolescente, a la familia y también intervenciones con el colegio, con la escuela. Mirá, primero se trata de generar un vínculo terapéutico que es fundamental para que el niño pueda expresar. Claro. O sea, un poco... Porque acuérdense que la fobia es un miedo irracional. Claro. Entonces, va a llevar su tiempo esto de que el niño pueda esclarecer específicamente con qué tiene que ver su miedo, que pueda asociar un poco la angustia y su miedo a alguna situación que haya tenido. Sería, los grandes podemos decirle, ponerle título al problema, ponerle un nombre al problema para después empezar a... Sí, Claudio. Tratar de ayudarlo a eso. Y quienes son algunos de mis pacientes que capaz que me escuchan y se van a dar cuenta, yo trato de ponerle un nombre gracioso a el problema. Claro. Por ejemplo, con un niño que era un tipo de fobia, otro tipo de fobia, que era una fobia más social, entonces él me decía, bueno, vamos a poner un nombre gracioso. Entonces le pusimos la nube negra. Ajá. Entonces él me decía, bueno, esto, de que cuando pasaba una situación donde él le generaba esta ansiedad excesiva, persistente, bueno, me decía, mira, Darío, vino la nube negra, se me posó arriba y llovió y... Bueno. Entonces, está bueno porque ponerle un nombre es un poco de decir, yo no soy esto, yo no soy así, me está pasando la nube negra, me está pasando esto y es un buen recurso terapéutico. La psicoterapia, lo que más que nada, digamos, hoy en día lo que se trata de hacer es, además del vínculo y además de, bueno, empezar a esclarecer un poco a qué está socio del miedo, lo que tratamos es de explicarle al niño que hay un impacto en sus pensamientos, que hay un impacto en su cuerpo y que también hay un impacto en sus conductas y tratamos de abordar esos tres aspectos. Técnicas de exposición, técnicas de modificación de conducta, técnicas de relajación, las estamos usando, están disponibles, los terapeutas tenemos herramientas que son valiosísimas, bueno, para que la persona no solamente pueda volver al colegio, sino que pueda volver bien al colegio. La verdad que es interesante y bueno, vayan a Ipsico porque el licenciado Darío Vallejo está allí junto a un gran equipo de profesionales y la característica que tienen en Ipsico es tratar todos los temas de manera, hacer un abordaje, digamos, no solamente de un profesional, sino interdisciplinario. Exactamente. Darío ha sido muy claro. Bueno, muchas gracias. Ojalá y a mucha gente seguramente le ha servido. Bueno, muchas gracias y que tengamos un día. Gracias. Darío Vallejos es psicólogo, licenciado en psicología, fobia escolar, un tema interesante y que a muchos, muchos papás preocupa. Preocupa y muchas veces por no hacer una consulta uno no sabe cómo encararlos. Si ustedes quieren saber más de esto, bueno, acá van todos los datos para ubicar a los profesionales en las dos sedes de Ipsico. Presentó este espacio Ipsico, Instituto de Neurociencias. Consulte en cualquiera de las dos sedes. Rodríguez, 791, teléfono 443-8465 y en Irigoyen, 591-442-2897. Acasalud, 0810.